Hoy estamos en Roblox, pero cada uno tiene su poder elemental Y yo tengo los de lava Y yo los de tecnología El veneno es el mejor ¿El veneno? Tengo curiosidad por ver como será el de Abby Pero chicos, mi poder es el mejor, así que Voy a subirme rápido a mi Tycoon porque os voy a ganar a todos Dudo mucho que nos ganes, Nacho, eso es prácticamente imposible Espera, Dagar, esta es tu base, ¿cómo está un nivel ya tan máximo? Es que he conseguido mucho dinero y podré acabar contigo con mis habilidades ¿Con tus habilidades o no? Pues yo también quiero conseguir dinero ¡Oh, rápido! Ahora mismo tengo 8000 dólares y quiero ver que tiene este poder de tecnología Pero vamos a empezar comprando por aquí droppers, eso es Cada vez que compre uno de estos me dará más y más dinero Si subo esto a nivel máximo me haré rico Aunque espera que, Dagar, ¿por qué ha salido fuego de tu casa? Fíjate, Nacho, tengo los poderes de lava ¡Espera, ¿qué es eso? ¡Hala, hala, hala! Oh, estás demasiado poderoso y esa katana, madre mía, Dagar, estás chetadísimo ¡Cuidado! Tengo fuego en las manos incluso, mira, Nacho, acércate ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Va por fuera! Creo que me he pasado bastante, lo siento, Nacho ¡Casi me matas! Me has dejado muy poca vida ¿Sabes qué? Voy a desbloquear por aquí todo el dinero y a comprarme unas paredes ¿Para qué no entres a matarme? ¡Dios mío! Chicos, mi poder tiene habilidades impresionantes, ahora las veréis Espero no haber elegido mal mi elemento porque la tecnología pues puede con todo La inteligencia artificial es poderosísima, así que espero que os gane En fin, voy a desbloquear por aquí esto y esta de aquí es mi primera habilidad ¡La hiperespada! ¿Qué? ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Hola! Es una espada muy futurística Sí, es increíble, mira cómo se da ¡Ah, Dagar, ¿sabes qué? ¡Me voy a vengar por ti! ¡Ah, porque me mataste! ¿Sabes qué? No vas a poder vengarte, Nacho, yo soy más poderoso ¡Ya, ya! ¡Sal aquí! ¡Duelo de sables láser! ¡Me voy a mover! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, qué, qué, qué! ¡Oh, no! ¡Me hacen mucho daño! ¡Oh, oh! Creo que vamos a tener un problema, Nacho ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Pégame, pégame! ¡Vamos! ¡Sere más poderosa! Sí, lo bueno es que la lava te pega y te quema, Nacho ¡Oh, no puede ser! ¿Cómo me has ganado? ¡Ah, me niego a decir que he elegido el peor elemento! Seguro que os ganaré con más habilidades que voy a ir desbloqueando Como la explosión de fotones Eso suena demasiado poderoso ¿Qué será esto? ¡Ehm, Abby! ¡Ahí tienes una explosión de fotones! ¡Oh, no! ¡Qué fue eso! ¡Cuidado! ¡Acabo de lanzar un rayo! ¡Es verdad! ¡El veneno también está muy poderoso! ¡Abi, casi me matas! ¡No, no, no, no! ¡Está bien, Nacho! ¡Acabas de morir! ¡Oh, no puede ser! ¡No soy tan poderoso como pensaba! ¡Fuera de aquí, Abby! ¡Vete a ver! ¡Fíjate! ¡Oh, no! ¡Vale, vale! ¡Oh, no! ¡No me ataques todavía! ¡Váis más chetados que yo! ¡Dejadme aún que desbloquee mis cosas! ¡Tengo que darme mucha prisa porque o lo hago rápido o me matarán fácil Así que para ganar les voy a comprar el por dos de dinero! ¡Aunque, espera! ¡Ya lo tengo! ¡No sé cuándo lo he comprado! ¡Pero eso significa que genero muchísimo! ¡Sí, mira! ¡Cinco mil! ¡Seis mil! ¡Vamos, vamos! ¡Ya puedo desbloquear, por ejemplo el segundo piso y una habilidad nueva! ¡Por favor, que sea épica! ¡Que sea épica! La habilidad número dos es la habilidad de explosión de fotones gemelos. ¿Qué habilidad es y sin dar anteriores? ¡Déjame probar esta! ¡A ver cómo funciona ahí! ¡Allá voy! ¡Qué habilidad más mala, Nacho! ¡Qué es tan chulísimos! Es como que dispara aquí uno y aquí dos a la vez. ¡Dios! Son rayos de mucha distancia así que la tecnología ganará la lava no tengo ninguna duda. Nacho, yo puedo incluso invulcar volcanes así que ten cuidado. ¿Cómo que invulcar volcanes? ¡Dagar, que eso lo ha sacado tú! ¡Oh, no! ¡Fíjate! ¡Soy poderosísimo! ¡Oh, no! El poder de la lava parece muy chetado. No puede ser rápido. Tengo que seguir desbloqueando cosas como por aquí más almohadillas de habilidades, una pista grande. ¡Claro! Por aquí puedo conseguir más dinero. ¡Fui a desbloquear droppers! Cada uno me da 1.500 dólares. Esto está súper chetado. Tengo que subirlo a nivel máximo. ¡Dame, dame dinero! ¡Dame dinero! Nosotros estamos consiguiendo dinero mucho más rápido que tú, Nacho. ¡Ah! No sé por qué. Al menos ahora tengo 30.000. ¿Y eso que había comprado el dinero doble? Con 30.000 puedo comprar, por ejemplo, esta almohadilla de curación. ¿Esto sirve para que me dé vida? ¡Oh, claro! ¡Me puedo sanar toda la vida con esto! ¡Es increíble! Aunque sigo sin generar tan rápido como esperaba. ¡Rápido! Necesito declamar por aquí el dinero. Ahora mismo tengo de 80.000. ¡Espera! ¿Qué? 42.000 en un segundo. Esto ya empieza a ir rápido. Sí, sí, sí. Ya voy a poder desbloquear el segundo dropper. Nacho, voy a ir a atacarte a tu taikun. ¡Espera! ¿Qué? ¡Dagar! ¡No, no, no, no! ¡No vas a venir a atacarme! ¡Tengo la puerta con láser! Espera. Está cerrada. No hay ningún problema. Sí, estoy seguro. Menos mal. ¿Estás seguro, Nacho? ¡Mírame un momento! Si hago esto, puedo ir a atacarte. ¡Espera! ¡Ya! ¡No te he quitado mucho daño! ¡Un planeta! ¿Qué? ¿Un planeta? ¡Fuera de mi casa! ¡Oh, no! ¿Me has dejado bugueado? Ven aquí, ven aquí. ¡Tengo más vida que tú! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¡Me vas a matar! ¡Fuera, fuera! En mi casa tengo más poder. En mi casa tengo más poder. ¡No veo nada! Me has matado. Me has matado más poder, Nacho. ¡Dagar! ¡Déjame en paz! ¡Déjame quemarme! ¡Fuera de mi casa! ¡Aún no estoy a nivel máximo! ¡Vale! Ya me voy. ¡Me he muerto con la puerta! ¡Pero espera un momento! ¡Ahora tengo 120.000 dólares! ¡En qué momento he conseguido tanto dinero! ¡Vamos, vamos, vamos! Y espera, ¿cuándo he desbloqueado las paredes? ¿Qué? Nacho, peleando con Dagar no te has dado cuenta y has desbloqueado medio tycoon. ¡Ya veo! Esto ha sido increíble. Y ahora puedo desbloquear, por ejemplo, una mascota que me da 20 de vida. Es como un robot, una inteligencia artificial. ¡Qué raro! Esperad un momento, chicos. ¿Qué es eso que acaba de aparecer ahí al fondo? ¡Cómo no! ¡Tenemos que pelear contra ellos! ¡Ah, chicos! ¡A ganar vuestras armas! ¡Ahora sí tenemos que pelear juntos! ¡A por él! ¡Se va a enterar! ¡Oh, no! ¡Ese veneno es tuyo! ¡Explosión de fotones! ¡Sí, lluvia ácida! ¡A por él! ¡Esperad, no le hacemos nada de daño! ¡Oh, no, no, no! ¡Me hace mucho daño! ¡Me tengo que escapar! ¡Me ha matado de un golpe! ¿Qué? ¡Es imposible! ¿En serio, Nacho? ¡No puede ser! Hay que lanzarle explosiones de fotones. Ahí va una. Ahí va otra. Esta doble. ¡Esa sí le ha hecho mucho daño! ¡Cuidado, Dagar! ¡Yo te ayudo! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡70 de vida! ¡60! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Está a punto! ¡Ayuda, lo tenemos, lo tenemos! ¡Voy, Nacho, voy! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Oh, no! ¡Mira cuánto dinero! ¡Oh, no! ¡Lo podemos reclamar todo lo que queramos! ¡Mira cómo sube! ¡160, 170,000! ¿Qué? ¡Oh, no, chicos! ¿Cómo hemos conseguido tanto? ¡Me lo estoy llevando todo yo! ¡Muchas gracias! ¡Venga, Nacho! ¡Deja para el resto! ¡Que a mí me había matado en el último momento! ¡Para el resto tengo una explosión de fotones! ¡Pues toma, lluvia ácida! ¡Pues tengo otra! ¿Por qué no me has dado? ¡Vamos, Abby! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Toma, che, che, che! ¡Ah, toma, Nacho! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me has lanzado? ¡Uy, el veneno hace mucho daño! ¡El veneno hace mucho daño! ¡Toma, veneno! ¡Espera, qué! ¡Me ha ganado Abby! ¡Oh, no! ¡Espera, lluvia de meteoritos! ¡Mmm! Si compro esto, quizá pueda matar a mis dos amigos ¡Pero lo voy a hacer luego cuando estén peleando entre ellos! Nacho, más te vale mejorar a tope tu base Porque estás yendo muy lento ¡Tranquilo! Ahora he conseguido medio millón de dólares Así que voy a subir esto a nivel máximo ¡Súper fácil! Empezaremos bloqueando este cuerpo elemental Espera, esto de aquí ¿Qué, qué, qué, qué es? ¡Tienda de avatares! ¡Puedo transformar mi cuerpo! ¿Qué? ¡Hala, chicos! ¡No lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡Te ves epiquísimo! ¡Dios! ¡Soy como una inteligencia artificial! Con este traje os voy a matar ¡Súper fácil! Así que, vamos Tengo que desbloquear por aquí más cuentagotas Hay un tercer piso también ¡Oh! Y unas escaleras Y ahora las habilidades ¡Sí, sí, sí! Con esto voy a estar superchetado Torreta de Tesla Vamos a probar esto A ver qué hace Espera, ¿qué? Lanza como rayos de energía Cuando se acerque a alguien, ¿verdad? Claro, así es como funciona un Tesla Como los del Clash Royale, ¿no? Nacho, ese juego de celular Sí que era divertido Y que lo digas Yo lo jugué mucho Vamos a probar este de órbita Es la habilidad número 5 Así que voy a salir al techo Y se la voy a lanzar a la casa de Dagar Que siempre se porta muy mal conmigo ¡Y ahí lo tienes! ¿Qué? ¿Qué estabas diciendo? ¡¿Qué?! ¡Me he convertido en una órbita, chicos! ¿Puedo ir por el mundo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿En serio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo cancelo esto? ¡Oh, no! ¡Está superchetado! ¡Es habilidad del brutal! ¡Sirve para la teletransportación! ¡Uy, sí, sí, sí! Tengo que subir todo esto a nivel máximo Aunque me acabo de quedar sin dinero La quinta habilidad vale 125.000 Supongo que tengo que recoger esto 300 Esto sí que va rápido Vamos a por la habilidad número 5 Que será el tesarracto ¿Qué? Esta habilidad no sé muy bien qué es Tengo ya la de órbita Las explosiones de fotogotones Pero esto de aquí Espera, ¿qué? ¡Oh, no, no! ¡Es como un cubo! ¡Qué chulada! Espera, ¿qué? Hace un poco de daño, Nacho Espera, Dagar ¿Ese es tu traje de lava? ¿Qué? ¡Qué extraño! La verdad es que es muy feo Tiene letras en japonés detrás Mira ¿Qué tiene que ver eso con la lava y los volcanes? Toma Y lo llevas ¡Estás arrastrando! ¡Auch, auch, auch, auch! Espera que ¡Oh, no! Me está teletransportando ¿Y tú te teletransportas? Pues ahí tienes también explosiones de fotones Por un lado Por otro Mejor me voy aquí ¡Adiós! ¡Lárgate, lárgate! En fin Vamos a desbloquear también una habilidad más Que es el hipertajo Este tiene pinta de que va a ser la habilidad más chetada de todas No sé por qué Voy a probarlo ¡Hipertajo! ¡¿Qué?! ¡Está superpoderoso! ¡Toma lluvia de veneno! Eh, Mavi ¿Me dejas subir esto a nivel máximo, por favor? ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Oh, Nacho! ¡Quería pelear contra ti! Espera, Abby Tú eres ese monstruo de ahí ¿Qué? ¡Sí, soy yo! ¡Pero si estás gigante! ¡Estás mamadísima! ¡Qué miedo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ven aquí! ¡Fuera! ¡Te lanzaré todas mis explosiones! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Te tengo, te tengo! ¡No te escapes! Acabo de matar a Abby Con esa pedazo de skin Más habilidades para meter a mis amigos Pues mucho que hablas Pero todavía vas a 67% ¡Termina ya tu base! Tranquilo, Dagar Ahora lo conseguiré No me metas prisa Ahora hay que pillar esto por aquí Una superpista Un impulso ¿Qué es esto de impulso? Poción de salud ¡Claro! Poción de velocidad ¿Esto será para correr más? Vamos a probarla Me la bebo ¡Oh, ahora corro muchísimo! Y la poción de portal Esto no sé muy bien para qué servirá Me la voy a tomar ¡Oh, qué! Para teletransportarme entre los pisos Eso sí que era raro ¡Oh, eso es buenísimo! Bueno, se lo queda por aquí El supercuentagotas Cada vez me da 200.000 dólares ¿Qué? Y las paredes Bueno, ya poco a poco Lo voy a tener a nivel máximo Aunque me acabo de quedar sin dinero ¡Oh, no! Procura recogerlo todo Ahora generas muchísimo más que antes Sí, tiene razón Ahora genero muchísimo más Así que vamos a ver cuánto dinero me espera Aquí ¡Tien millones! ¿Qué? Esto sí que es muchísimo Ahora sí que tengo nivel máximo Así que Vamos, vamos, vamos Ya puedo desbloquear por aquí el techo Y las escaleras para un piso más ¡Qué raro! ¿El ataque aéreo? ¿Qué es esto, Dagar? No lo sé, Nacho Pero pinta que es muy peligroso Tiene que estar superchetado Así que vamos a probarlo ¡Oh, no! Puedo disparar ¡Misiles! ¡Ahí te va, Dagar! ¡Oh, no! Espera ¿Qué, qué, qué, qué? Tengo que ver cómo cae uno en casa de Dagar ¡Oh, no! ¿Lo has visto? Vaya pedazo de misil, Nacho Está superchetado Voy a desbloquear por aquí la torreta de energía Que podré usar también para dispararte ¡Pau, pau, pau, puu! ¡Ven aquí, Dagar! ¡Espera aquí! ¡Oh, no! ¡Auch, aux, aux! Haces mucho daño Pues, ¿sabes qué? Me convierto en misil Espera, ¿qué? ¿Misil, Dagar? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡Qué miedo! Voy a meterme dentro Tienes que tener cuidado, Nacho Soy muy poderoso No sabía que Dagar se podía convertir en misil En fin, ya tengo la seguridad activada Y ahora mismo solo me queda bajar A reclamar el último dinero Ya estoy a punto de conseguir esto a nivel máximo Así que... ¡Seis millones de dólares! ¿Qué? ¿Pero de dónde sale tanto dinero? ¡Dios mío! ¡Hombre, pues será la base de nivel máximo Que genera mucho! Eso mismo estaba pensando Así que... Vamos a ver Voy a llegar arriba del todo Ya por fin la tengo Solo hay que comprar el bloque misterioso ¡Nuevos poderes del bloque misterioso, chicos! Que van a aparecer ahora Esto es muy raro Pero si los demás no tienen ¿Qué es eso? En fin, chicos Dejar de lanzar bolas de fuego Porque ahora se decidirá ¿Cuál es la mejor habilidad de todas? Pues la mía No, va a ganar el elemento de tecnología Así que vamos todos al centro Todos al centro Vale, voy para allá Aquí estoy Deja de lanzar bolas de fuego, Dagar Porque ahora veremos Yo la veremos ¿Quién es mejor? Si la lava, la tecnología o el veneno Así que voy a usar mi órbita ¡Y a pelear! ¡Vamos! ¡Vale, aquí! ¿Qué? 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 ¡Cuidado con Nacho! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Es muy poderoso! Soy una bola de energía Y voy a dispararnos de todos los sitios Aunque espera Esto se mueve de basado ¡Te vas a enterar, Nacho! ¡No, no, no! ¡No me lo he dado! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Qué sensuabieres! ¡Eres esa cosa gigante! ¡Sí, soy yo! Voy a tirarte con la herpada ¡Ahí lo tienes, Tessaracto! ¡Vamos! ¡A por Aby! ¡Oh, no, no! ¡No vengáis a por mí los dos! ¡El hipertajo! ¡Oh, ahí lo tienes! ¡Dios! ¡Dagar! ¡Qué combo más bueno! ¡Oh, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tenemos! ¡Tengo que poder contra Aby! ¡Oh! ¡Me ha dejado quieto! Vale, torreta de Tesla la tengo ¡La coloco ahí para matarla! ¡Y ahora sí! ¡Oh, no, no! ¡Uh! ¡Vamos! Dagar, creo que ha sido un poco injusto Porque nos hemos puesto los dos de acuerdo Para matar a Aby ¡Qué mal! No, realmente fue muy divertido Pues ahora me toca pelear contra la lava Así que te voy a lanzar por aquí ¡Un Tessaracto! ¡Vamos! ¿Para qué? ¡Auch! 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 ¡Oh, no! ¡Esto duele muchísimo! ¡Te llevas por todos los lados! ¡Mis poderes son a distancia! Y llevas eso ¡Ven aquí! ¡No te escapes! ¡Uy, pero yo puedo convertirme en cohete! ¡Espera! ¿Qué? ¡Dagar! ¿Dónde te acabas de meter? ¡Oh! ¡Estoy desaparecido! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues yo en la órbita! ¡No me puedes hacer nada! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Me haces eso! ¡Me toque! ¡Me toque! ¡Me toque! ¡Voy a lanzar los poderes del volcán! ¡Oh, no, no, no! ¡Para, para, Dagar! ¡Para, Dagar! ¡Para, Dagar! ¡Voy a morir! ¡Oh, no, no! ¡Mi volcán es súper poderoso! ¡Voy a cancelar esto! ¡Me voy, me voy, me voy! Voy a tirarme una poción de salud antes de que Dagar me gane. Vale, mucho mejor. Acabo de generar mucha salud. Y ahora te veo ahí al fondo. Así que ahí tienes explosión de fotones. ¡Vamos! ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¡Te voy a lanzar todas las habilidades que pueda! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Sí, yo también, Nacho! ¡Soy súper poderoso! ¡No te veo, Dagar! ¡No te veo! ¡Vale! ¡Tiene muy poca vida! ¡No te saltes, Nacho! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Más torretas! ¡La podemos, podemos! ¡Sí, lo hice! ¡Te he matado, Dagar! ¡Soy buenísimo! ¡No se vale! ¡Vamos, Abby! ¡Voy a por ti! Mientras se desbloquea mi siguiente habilidad creo que voy a aprovechar. Están ahí peleando a lanzarles un ataque aéreo. ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Están por aquí! Voy a probar a disparar el misil y están justo ahí. ¡Ahí va el misil! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que acabo de matarles a los dos. Ha sido buenísimo. El ataque aéreo está muy chetado y ahora voy a desbloquear por aquí este lucky block. ¡Espera! ¡Ha aparecido la reina del hielo! ¡Fijaros, chicos! ¡Tenemos que hacer equipo y matarla! ¡A por él! ¡Vamos, chicos! ¡Espera! ¡Salgo morando, salgo morando! ¡No sé cómo que haces la realidad! ¡Eres muy malo, Nacho! ¡Oh, voy a lanzarle todo desde arriba! Desde el aire estoy súper poderoso. Creo que puedo yo solo con la reina del hielo. ¡Vamos ahí, hipertajo! ¡Toma! ¡Vamos, yo te ayudo, Nacho! Ah, creo que es muy fácil matar a esta gente de agar. Fijaros, solo en un momento ya le hemos quitado toda la vida. Sí, ahora tenemos dinerito fresco. Ha sido facilísimo y ahora sí el lucky block. Quiero ver qué se puede conseguir aquí. Hazte de tiempo. ¡Qué habilidad de agarre! ¡Acabo de conseguir una habilidad distinta! Es que patele en la mochila, Nacho. Déjame ver. Está justo por aquí. Haz de tiempo. Me lo voy a poner en el número 5 en vez de la órbita. ¡Espera qué! ¡Es una habilidad hacker! ¡Mira eso! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Qué chetado! ¡Tengo que probar esto con mis amigos! ¡Vamos, vamos! La tecnología es la mejor, pero si combinamos tecnología con tiempo... ¡Ven aquí, dagar! ¡Ahí lo llevas! ¿Espera qué? ¡Vaya que... ¡He congelado, he congelado! ¡Voy a lanzarle todo lo que pueda! ¡Dios, estoy súper poderoso! ¡No puede serlo! ¡Mato de dos golpes! Y déjame probar con Abby, que tiene edad de veneno. Abby, ¿dónde estás? ¡Vengo a por ti, Nacho! ¡Te veo por arriba! ¡Si vienes a por mí, ven ya! ¡Ven ya! ¡Venga, Nacho! ¡Enséñame lo que tiene! ¡Pues aquí lo tienes! ¡De tiempo! ¡Espera! ¡Ha fallado! ¡Vaya! ¡Voy a lanzarle todo lo que pueda! ¡Voy a lanzarle todo lo que pueda! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué? ¡En un momento te he matado! ¿Ya he matado a Abby? ¡Dios! ¡La tecnología es la mejor habilidad de todas, chicos! ¡Estoy súper poderosos! ¡Mira esto! ¡No! ¡Eras muy poderoso, Nacho! ¡No se vale! ¡Hasta mi torreta Tesla es buena! Aunque hay que decir que habilidad de dagar era muy buena y la de Abby también tenía cosas... ¡Ah, dagar creo que me acabas de matar! ¡Oh, no! ¡Eso por hablar tanto! Ahora vota en comentarios cuál ha sido tu elemento favorito. Para más aventuras de Nacho y dagar, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que voy a verlos todos, todos, todos. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos!